Este es el momento en que la adrenalina está como fluyendo a mil. El circuito de esta versión es diferente al de año anterior para sorprender a todos los perdedores que vienen directamente desde Mont Blanc a acompañarnos acá a Santiago de Chile a la Hacienda Santa Martín. Esta es una carrera inolvidable para todos nosotros, los fanáticos del trail running. Buenas noches Chile-Santiago, venimos de la ciudad de Córdoba, capital de Argentina, para venir a recorrer las montañas de Chile. Estas carreras de 50, 80 kilómetros, todas esas carreras de ultramaratón, son carreras de larga duración, en el cual tienen una exigencia además de física, mental, y por este lado es el lado que me ha atrapado muy. ¡Vamos! 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 En este segundo año del Endura Challenge nos consolidamos como la carrera de trail running más importante del país, con circuitos mucho más exigentes para las cuatro categorías, así que estamos muy contentos de que esta sea una fiesta del trail running. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!